En esta oportunidad, por primera vez, saludo a todas las mujeres en este día, tanto a las trabajadoras, las que trabajan en la casa, porque todas las mujeres trabajan por suerte, y también a todas las jubiladas y pensionistas de nuestro departamento y de todo el país, de todo el mundo. Es que se festeja esto, es mundial este día, y bueno, por lo tanto, nuestra agrupación de jubilados y pensionistas de Tacuarembó quiere hacerle llegar nuestras felicitaciones a todas las mujeres. Y en esta oportunidad, contamos con nuestra escribana, María José Montero, que va a dar lectura a un artículo que fue escrito por nuestra presidenta de UNASPU, nuestra compañera Estela Ovelar. Como ustedes saben, la UNASPU reivindica en este 8 de marzo, y de acuerdo a la consigna de las Naciones Unidas, mayor inclusión, participación y aprendizaje en esta era digital de nuestras mujeres mayores. Muy bien. Este artículo, entonces, va a ser leído por nuestra compañera María José Montero. Adelante, María José. Feliz día. Muchas gracias, y aprovecho para saludar a todas las mujeres en este día en especial, agradecer también la posibilidad que le dan a Juan para leer este artículo, sobre todo, muy importante también las adultas mayores, que son mujeres que también han luchado en su vida, y hoy están en jubiladas, descansando, y también siguen participando y luchando, que es un día de lucha, y creo que así debemos seguir las mujeres luchando, porque se han obtenido, se han, en este, todo en esta historia, muchos derechos, reivindicaciones, pero aún falta, aún encontramos, gracias a Dios tenemos una sociedad que está tomando conciencia, pero falta aún mucha lucha para continuar, no solo en otras sociedades que aún la mujer no tiene su derecho, pero en nuestras sociedades que sí se han igualdado muchas cosas, aún falta, así que a continuar la lucha, y feliz día a todas las mujeres, y les leo el artículo. ¿Por qué conmemoramos el Día Internacional de la Mujer? El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha de las mujeres a lo largo de la historia e indaga en reconocer los logros que hemos alcanzado en el mundo. Además, es un día para destacar que hemos vivido a lo largo de la historia, con menores derechos y oportunidades que el sexo opuesto. Debemos trabajar, sensibilizar, acercar de los problemas de desigualdad que aún existen y que las mujeres seguimos enfrentando hoy día. Este acontecimiento anual se celebra en todo el mundo para homenajear a las mujeres y trabajar por un futuro mejor, más igualitario. La consigna de este 8 de marzo de 2023 es innovar, demostrar, elevar. Nuestra organización de la ONU no es ajena a todas las situaciones de la mujer y su contexto. En el Día Internacional, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. La innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Si vamos al origen de este día, se remonta al año 1910, momento en que la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, designó el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora con el fin de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo, algo por lo que seguimos luchando. Recién en el año 1975, el Día Internacional de la Mujer fue ratificado y considerado como Día de Celebración Mundial. motivó esta decisión de las Naciones Unidas que se seleccionó este día porque el 8 de marzo de 1857 un grupo de mujeres trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York abandonó su puesto de trabajo para realizar una marcha y protestar por los bajos salarios. Esa jornada terminó con la sangrienta cifra con más de 120 mujeres muertas a raíz de la brutalidad con la que se dispersaron. El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo largo del siglo XX una dimensión mundial. El movimiento internacional en defensa de sus derechos es creciente y reforzado por la Organización de las Naciones Unidas que ha celebrado cuatro conferencias sobre la mujer y ha contribuido a que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de los derechos de la mujer y su participación en la vida política y económica. Y vaya si nuestras mujeres adultas mayores estamos comprendidas e involucradas. En la consigna de la ONU de este año nuestra generación se viene adaptando al cambio tecnológico sumándonos a esta era digital. Pudimos apreciarlos en plena pandemia cuando nos incorporamos a utilizar las diferentes plataformas tecnológicas para poder ver nietos, familias, las reuniones de las propias asociaciones de jubilados y amigos. Colocamos el énfasis en la importancia del Plan Seibal y Virapitá. Hoy programa Ibirapitá. En el cambio de reglamentación y en la adquisición de teléfonos inteligentes muchas adultas mayores han quedado fuera de dicho programa y se desconoce de qué manera se van a ir incorporando. La ONU reivindica en este 8 de marzo y de acuerdo a la consigna de las Naciones Unidas mayor inclusión, participación y aprendizaje en esta era digital de nuestras mujeres mayores. Nunca te rindas, tienes la capacidad para hacer lo que quieras.